Y esta es la casa de las mariposas Están sueltas de verdad, miren Como hay, que belleza Mirenlas aquí arriba Wow Mega Shun Bonita, miren Increíble, miren Parece ficción, pero es pura realidad Miren 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 Mariposa blanca Con mi ventano Resafio dormiendo Ahora lluvia Compriendo sus alas Estoy despierta ¿Y acaso estoy solido? Por mi huele Se lo dice mariposa Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Maravilloso Es increíble Ver estas cosas Venga Un lindo fin de semana A todos Desde Siris Overland O sea De las afueras de Siris Venga Un lindo fin de semana Esta le pisa Sheol erwarte Un logramos Alla Es algún Un Un Gracias.